Mira, Flow, a qué bonito más... A qué bonito, a qué bonito más sitio, sitio te he traído. Bueno, Flow, ¿qué pasa, tío? Chaval. Pues no sé, no sé qué pasa. O sea, de momento solamente veo Seto y ya está. Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, ya veo camino, veo tierra, veo una rampa, veo una bugueada, te veo a ti, te veo en el agua. Tío, madre mía. Ve mucho, ¿eh, Flow? Tienes como cinco ojos, ¿no? O menos. Me queda el agua. Según todo lo que ves, tío. Espera, 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 espera. Que mi Adel funciona bajo el agua. No. Sí, claro. El Adel es un marido nuevo DLC 1.29. Que ha avanzado, ocho metros, ¿eh? Sí, ¿o qué? Ocho metros y dos pies. Tío, yo no consigo pasarme esto. Oye, por cierto, estas carreras molan, en plan de saltando ahí. Pero, ¿qué me pasa? Mola taco, chavalote. Chaval, madre mía, que viene caído. O sea, ni Jesucristo que también. Tío, mi coche no tiene ganas de coger por aquí, tío. A ver. ¿Para qué va a tener ganas de coger tu coche? Vale, ahora, ahora, ahora. Let's dance. Vamos. Ahí estamos. ¡Uy, que me ha caído un tío encima! Vale. Perfecto. Vamos, Flow, lo consigues. Chaval, me como una piedra y continuamos con la carrera. Uh, vale. Vale, 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 perfectísimo. ¿Qué posición va, Flow Streeter? El último. ¡Tío, Flow, es un criptor, tío! Vale, vale. Chaval, que me he comido un colo. ¿Un colon? ¡Ay! No, un colon. ¿Sabes lo que es un colon? ¿A Cristóbal Colón te has comido, Flow? ¿Sabes lo que es un colon? Un colon es una piedra enorme. ¿Tú lo llamas peluo? Efectivamente. Y tú lo llamas colon en plan idioma profesional, ¿sabes? Colon no, colo. Colon, ¿no? No, colon es de la barriga. Colo, colo, colo. Claro, de colon, vale, vale. ¿Tú sabes lo que es un tocotó? ¡Vamos! Yo sé lo que es. ¡Vamos! ¡Has citado, tacatado! ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios, chaval! ¿En serio, Dani? Tranquilo, Flow, tranquilo. Ha sido solamente un lapsus, ¿vale? No, y tanto. O sea, yo creo que... Madre mía, no tienes perdón. No tienes perdón del señor creador de la tierra y del cielo. Que no lo ha escuchado nadie, malito pendejo. Otra vez al agua, tío. Yo me cago en el mar, tío. ¿Te cagas en el mar? Que va a la playa, es bajo pantones y planta ahí un pinillo, ¿sabes? Efectivamente, Flow. ¡Eh! ¡Que me han empujado! ¿Has sido tú? No, sí, sí, soy yo. El que planta lo que... Sí, soy yo. Pero... Digo que sí, que sí, que... Chaval, no sé ni qué digo. Oye, voy cuarto, ¿eh? Y yo tercero. Iba primero hace un segundo. Voy a por ti, Flow Street. Flow Street. Tío, ¿qué pasa con las piedras estas que no se mueve? Parecen tortugas, chico, las piedras. ¿Te has fijao? Son tortupiedras. ¡No, por favor, no te caigas al water! Tío, no te veo, Flow. No, 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 no. Sí, 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 sí. Pues esta es muy, muy, muy negativo. ¿Me minas la morgue? ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vamos! Vale, perfecto, Flow, te veo, tío. Es que te tiene que caer. Yo nunca caigo, me te has caído tú por decirlo. ¿Qué dices? ¿Qué tal ahora yo, brincao? ¿Ah, no? Pongo a hacer la, 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 la sanguicuela. La sanguicuela es un animal marino, el cual se puede encontrar. No es un animal, es un, es un, es un, es un bicho palo. Es un bicho palo el cual se puede encontrar en la zona neutral de la tierra, ¿no? ¿Neutral? ¿Qué dices, tío? ¿Te inventas las cosas? Tío, Flow, ven pa' acá. No huyas, tío. Huyo, huyo de ti, mapache asqueroso. Te jodío. Bueno, acabo de dar un guantazo con un trozo de rampa. Lo que nadie sabe es que te voy a pillar. Eso es lo que nadie sabe. ¡Let's dance! ¡No, no, 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 no! Vamos, tío, Dani, no, me he caído. ¿Qué dices, tío? Yo no hago esas guarrerías, no como tú. Madre mía, Flow, estoy aquí a por ti. Tío, otra cosa es que me cojas, ¿sabes? ¿Está la meta ahí? Eh, sí. Tiene que estar por ahí. Tengo, que la tengo, que la estoy viendo. ¡No, no! Y campeón, el águila con el ADER, el mejor del mundo y universal. El crack. En fin, en fin, en fin. Sí, exactamente. En fin, en fin he quedado yo primero. ¡Suscríbete al canal!